Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México al estar, los azules se rinden ante esta leyenda roja, ¿de quién se trata? El Hexatlón México al estar es un proyecto de Azteca 1, el cual es uno de los más vistos por todo el país, y en el capítulo de este viernes 7 de abril se vio como los azules se rinden ante esta leyenda roja, ¿pero de quién se trata? En el inicio de este episodio se pudo ver que Nathalie Gutiérrez regresó a la Villa 360 junto con los Escarlatas, quienes estaban muy preocupados por el estado de salud de su compañera, quienes pensaron que posiblemente se había fracturado dicha articulación. Por otro lado, el carro último modelo se lo llevó Eliud Pulido, quien advirtió a sus compañeros que iba por el segundo, pero los Escarlatas también lo quieren. Por otra parte, los Celestes analizaron el buen rendimiento de uno de sus rivales a quienes se desencantaron debido a que ha subido su nivel en este El Star 2023. ¿Quién es la leyenda roja a la que los azules se rinden? El atleta rojo por el que los azules se rindieron en este exatlón México al estar es un enemigo de Kino y Andrés, hablamos de Patricio Capitán Coraje Araujo. Las razones por las que ahora han reconocido que el exfutbolista es que su rendimiento ha ido de menos a más. La verdad que Pato ya está dominando todos los circuitos, fueron las palabras de Evelyn Guijarro. Sí, ahora ya es más rápido y efectivo en el tiro final, respondió Coque Guerrero a la para que Marisol y la bestia coincidían con dicho análisis. Es importante mencionar que Pato era uno de los concursantes más lentos, pero en el tiro final si era de los más efectivos, ahora que es más veloz en los circuitos, se ha vuelto un rival bastante poderoso y peligroso, puesto que su porcentaje de efectividad será de los más altos. El juego por la Villa 360 se jugó a 5 puntos, y los escarlatas pudieron retener la casa con lujos, así que los celestes dormirán unos días más en las barracas, así que ya suman dos semanas viviendo en lo que antes era la cabaña. Por otro lado Pato Araujo hizo una apuesta donde puso en juego su cabellera, se la hizo principalmente a Raptor, quien en un inicio no la había aceptado, pero como vio que Kino, Coque y la bestia no quisieron, el campeón de la sexta temporada terminó accediendo. La petición la hizo el exjugador de las chivas con mucha humildad, algo que siempre ha caracterizado a esta leyenda escarlata. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.